Chilena de Juan Manuel Oliveira y adentro, va a cobrar, golazo, una tarde que tuvo realmente eso, golazos, los dos que tuvo el partido. Aquí está, primero la pelea Salancieta, después vean el taco que hace Novik, no hace otra cosa que habilitar a su rival. En este caso Juan Manuel Oliveira que por un recurso realmente formidable la mete en el arco del Amsterdam y Peñarol encontraba paz en el resultado.